Pero que pelotudo, porque venís a hablar de esto ahora, siempre tarde para todo, además de que nos chupa un nuevo tus opiniones, que canal de mierda, dislike y me desuscribo papuji, o si jake sus suscríbete su gol. Y un día River Plate se puso manos a la obra con el Estadio Monumental, avanzar, mejorarlo, hacerlo más europeo, más modernizado, puede así decirlo. Una cancha que ya no contará más con la pista de atletismo, desafortunadamente, tantas vueltas olímpicas, tantos recuerdos seguramente en el hincha, que seguramente le dolió que la saquen porque básicamente es un emblema del Estadio Monumental y pienso que del fútbol argentino. Bueno, hace ya meses, cuando se empezó a hablar de la vuelta de fútbol argentino, River Plate, lo primero que hizo fue pedirle a Connebol y a AFA jugar en el predio que tiene en Ezeiza, el River Camp. Cuestión que primero le dijeron que no, ya que no contaba con todos los requisitos para poder jugar ahí, tanto en un partido internacional o jugando de local, gastaba muchísima plata, no sé en qué, pienso que, bueno, hablaban de protocolos policiales, en la luz también por si jugaba de noche. Y todo esto iba a sumar muchísimo dinero que obviamente se iba a perder, ya que no hay venta de entradas, porque no puede haber aglomeración de gente, lo que bueno, lo que ya todos sabemos, ¿no? Y bueno, principalmente River quería ir al predio de Ezeiza para ahorrar todo este dinero. Y ahora se sumó esto del Monumental, que ya es un hecho, ya arrancaron con las obras, de que, bueno, ya empezaron esas famosas fotos, que muchos dicen que las de, o sea, decían que estaban destrozando la pista de atletismo en esta foto para hacer las tribunas. Y no, no es que iban a hacer primero las tribunas, eso de las tribunas es más a futuro. Lo que estaban haciendo en esa foto es trabajar en el drenaje de la cancha, y luego, seguramente se irían con el campo de juego, y van a construir el túnel para que salgan los dos equipos al mismo tiempo, como hacen ahora en Europa. Como cuando jugabas con el Monumental el P2006 parchado, papá. Esto al principio a mucha gente le incomodó, como que les molestó, por así decirlo, incomodarlo, dije en el sentido de que, bueno, no estamos acostumbrados acá. Pero uno, después de pensarle, creo que yo se lo quiero transmitir a ustedes, póngansela a pensar, o sea, básicamente, ustedes quieren eso, por ejemplo, para ver los clásicos cuando salga River a la cancha, eso se va a extrañar muchísimo, pero creo que lo que más nos importa a todos, por ejemplo, es... Y bueno, con esta preocupación de que, ahora que salen los dos equipos al mismo tiempo, ya no va a haber un... Primero sale el equipo contrario, después sale River a la cancha y explota todo, y finales históricas, que esto era lo principal que quería decir. Las finales, básicamente, hoy en día de Colmebol, menos la recopa por ahora, o sea, ya no se juegan más a partir de vuelta, o sea, llegas a la final y te vas a cacha neutral. Y básicamente no dejan entrar tampoco a la barra, no dejan, creo que, organizar tampoco fuegos artificiales, viste, simplemente unos globitos de mierda, pum, y alentar. Así que, creo que ya eso nos lo sacaron y creo que no podemos volver atrás. Y entonces creo que ya lo veo un poco como innecesario ya pedir que, o sea, que no hagan el túnel ese, ya está, que lo hagan. De todas formas, que, o sea, en qué nos va a beneficiar que no lo hagan, ya creo que es al pedo, viste. ¿Qué podemos recibir en una semifinal, como más importante, aunque el recibimiento se pueda hacer de todas formas? Porque River sale a la cancha sabiendo que le están cantando a él, no va a salir Boca diciendo, oh, me están cantando, qué lindo. Así que, bueno, gente, 117 millones de pesos saldrá toda esta nueva remodelación del Monumental. En una, como podemos hablar de que no estaba muy bien River económicamente, pero bueno, creo que era un proyecto que tenía ya en mente, porque si se dan cuenta, ya hace mucho se hablaba de sacar la pista de atletismo, pero bueno, nunca se concretaba. Y ahora que está con esto de la pandemia, que River va a jugar por ahora o alquilará otro estadio, que por ahora es más económico que jugar en el Monumental, iba a aprovechar a hacer esas remodelaciones que tanto estaban deseando. Así que, bueno, gente, estadio Monumental hasta 2021 no se va a poder jugar, creo que actividades sí, pero bueno, ya se verá con el paso del tiempo, irán pasando noticias, y aparecieron millones de imágenes de páginas de River, con la, o sea, imaginando cómo quedaría este nuevo Monumental. Y sinceramente a mí me gusta, queda bastante bueno. Y como dijo Ruggeri... A Tapia, ya basta, ya empiecen con el tema de las canchas, no pueden ir a jugar a Quilme, partido de, no se puede, jugar en cancha que hay tierra, hay tierra, no se puede. Déjense de joder, vamos a hacer un fútbol serio, dijeron, vamos a hacer un fútbol serio, vamos a hacer un fútbol serio, larguen con los estadios. River también, larguen con los estadios, hay que mejorar, hay que mejorar todo. No se puede caminarte, no sabés si es meada lo que te cae cuando caminás o de agua. Arreglen los estadios. Los estadios de mierda, déjense de joder, pongan las cosas como corresponden. Cuando bajan los jugadores, que caminen, que se vea algo lindo. Loco, déjense de joder. Después miramos Europa y decimos, qué lejos estamos. Y sí, vamos a estar cada vez más lejos y no hacemos nada para acercarnos un poquito. Si el video te gustó, dale un me gusta, suscríbete, compartilo, activa la campanita de notificaciones. Y te quería preguntar a vos, ¿qué te parece este nuevo monumental? ¿Cómo lo ves vos? ¿Opiniones? Todo déjalo en la caja de comentarios. Ahora sí me despido gente con dos videos aleatorios por si querés más de mi contenido. Me los dejo, un abrazo a todos, chao. ¡Gracias!